No es muy difícil la verdad encontrar marcas de autos que hagan autos buenos, autos chéveres, es sencillo, ves las marcas más tradicionales, ves las marcas con más ventas y ves por supuesto en internet, así como me ves ahorita podrías investigar un poquito y ver cuáles son las mejores marcas de autos, las que causan los autos más confiables, duraderos, resistentes, toda la información que tú quieres está en la palma de tu mano, de tus dos manos si es una computadora y por supuesto sales a la calle, preguntas y ves simplemente qué es lo que la gente se compra y anda por ahí por ese camino, por ese sendero que por lo general el pueblo es la voz de Dios. Es por esto que también muchachos es fácil encontrar marcas de autos malas, hoy día te quiero enseñar tres, voy a empezar por la menos mala, medianamente mala hasta la más mala que nos venden los peros autos que bajo mi perspectiva son de los peores productos que te puedes comprar en cuanto a mundo automotriz. En primer lugar una de las marcas malas y me da pena decirlo porque no debería ser una marca tan mala como lo es ahora es Nissan, Nissan es una marca histórica, muy buena en términos de años junto a nosotros, en temas de modelos icónicos y lo que tú quieras, pero la mente de Nissan ha cambiado muchísimo de lo que era antes, ahora fabrica autos que no tienen tan buena calidad en general, que no son autos tan resistentes especialmente por sus transmisiones. Porque existen dos tipos o bueno muchísimas más pero dos tipos especialmente y específicamente de transmisiones automáticas, las transmisiones automáticas convencionales que todos sabemos que son como las transmisiones manuales que hacen su cambio normal y todo chévere. Y los autos más antiguos tienen estas transmisiones automáticas regulares como las autos de los 90, inicio de los 2000, inicios también de la temporada del año 2010, 2020, cajas automáticas realmente normales, de aquí se desprenden cajas automáticas de doble embrague y todos esos inventos que también son malos pero que igual siguen siendo transmisiones automáticas más o menos regulares. Luego viene la transmisión CVT que es una correa variable, continua, que significa que una correa se agranda y se achica y hace así los cambios y en verdad no hace un cambio, es una correa que sigue funcionando igual como si fuera un auto eléctrico y simplemente si tú sientes algún tipo de cambio es porque la computadora manda una señal a la transmisión para que haga una pequeña pausa y un saltillo y tú sientas como si fuera una transmisión normal pero en verdad es una transmisión continuamente variable así como le dicen. Pero por supuesto esta última tecnología, la de la transmisión automáticamente variable y continuamente variable es de las más malas porque todavía es una tecnología que se está desarrollando, que se está implementando y pues lamentablemente Nissan aquí está bastante mal en este tema porque ha vendido un montón, es más millones de millones de autos con esta transmisión continuamente variable que es reconocida históricamente por ser pésima. Pero no solamente la transmisión CVT o continuamente variables mala, sino que además también la transmisión CVT de Nissan es considerada una de las más malas, una de las peores y una de las a evitar. Pero la gente generalmente no se informa lo suficiente o recién entra a internet a averiguar, a buscar y se dan con el baldazo guava fría de que su auto es muy malo, incluyendo al Nissan Versa, a la Nissan Qashqai, a la Nissan X-Trail, incluyendo cualquiera de los autos que te puedas imaginar que incluyen la transmisión CVT, están a un bastante riesgo de pues que su auto les dé problemas, a pesar de que sea Nissan, a pesar de que sea una marca increíble, a pesar de que es una marca histórica. Recuerda, si hay muchos rumores o ves en internet mucha información de que tu transmisión CVT de Nissan es mala y está incluida en un auto que tú tal vez te quieras comprar aquí muy pronto en un futuro, ten pues ahí cuidado, búscate unas opciones que sean un poquito más confiables porque por lo general si están o por lo menos han estado dando en los últimos años un montón de problemas a los propietarios de Nissan específicamente, independientemente del modelo, hay muy pocos modelos o me parece que ya no hay ningún modelo de Nissan que no incluya la transmisión CVT si es que la quieres comprar en transmisión automática, pero aún así ten cuidado, recuerda siempre los consejos hasta de un conejo y pues es mi perspectiva, la transmisión CVT de Nissan suele ser problemática, en general si pues Nissan tiene este grave problema encima, no es un problema nomás así, es un problema bastante grave. Otra marca que es problemática y que si la gente se ha dicho que si es una marca que hay que tener mucho cuidado, ahora lamentablemente también es Volvo, Volvo va a ser una de las marcas top, inclusive una de las marcas que inventó la cinturón de seguridad a convertirse en una marca de capitales 100% chinos, de desarrollo chino, fabricación en muchos casos también china, originalmente Volvo fue una marca sueca, muy buena, europea, resistente, es más tus tíos, tus abuelos, tus papás te pueden contar de que en general en su época Volvo era considerada una marca muy confiable, hoy en día Volvo es una marca que compite directamente con Mercedes Benz, Audi, entre otras, pero lamentablemente no es tan confiable, Volvo es una marca que se ha vuelto cada vez más complicada, más compleja, más lujosa, más cómoda, con más tecnología en todo lo que te puedas imaginar, pero muy lamentablemente sus modelos como el XC40 que es una camioneta citadina muy interesante, su Volvo estrella, su máquina estrella, la Volvo XC90, también son vehículos llenos de confort, llenos de tecnología, gadgets y chucherías, que en muchos casos se reporta que son problemáticos, tanto en su motor, turboalimentado, en sus transmisiones, también costosamente imposibles de reparar, también por supuesto tenemos su sistema eléctrico muy intrínseco, complicado y que en muchos casos se quema, falla y hay que llevarlo a servicio oficial, inclusive en muchos casos ni siquiera ellos saben que es lo que le pasa a tu Volvo en general, entonces si quieres un auto lujoso, que sea confiable, resistente y que cueste caro, búscate una marca alemana que de estas son de las más confiables que puedes imaginarte, especialmente si no te compras una tan complicada, una tan compleja ni tampoco tecnológicamente avanzada como las Volvo que tratan de dar mucho, pero al final de cuentas, esto mucho, cuando se va la garantía o cuando pasan unos muy pocos años, ya comienza a verse problemas importantes, caros y muchas veces engorrosos y complicados, es por esto que yo creo que sí, deberíamos pensar muy bien si nos queríamos comprar una Volvo. Y como última marca de las tres peores que fabrican los autos más paupérrimos que te puedas imaginar, bajo mi perspectiva personal, dejando de lado las marcas chinas, pero rescatando a la más mala que yo considero, encontramos a MG. MG para venderse tiene un as bajo la manga, siempre tiene ahí una carta muy especial, que es que antes era inglesa, de capitales inglesos, fabricación inglesa y todo lo que tú quieras. Lamentablemente a MG nunca le fue muy bien en el mundo automotriz, siempre estuvo tambaleando, siempre estuvo con problemas hasta que al final fue rematada a capitales chinos. Y China por supuesto con sus capitales, sus ejecutores y su gente ahí importante, sacaron toda la producción desde Inglaterra y se llevaron el nombre, las fábricas y todo, llevaron todo para China. Y en China comenzaron a reformular, replantear, rediseñar la marca para hacerla lo que es hoy en día. Hoy en día MG tiene un montón de cercanía y un montón de llegada al público, especialmente aquí en América Latina, pero lamentablemente, repito, son de capitales chinos, fabricación china, y no es que sea algo malo que todo otro sea chino o que sea una marca china, sino que lamentablemente se sabe que MG se sabe muy muy bien y muy a profundidad, que es una marca que trae por lo general motores con problemas, nos trae transmisiones muy malas que ni siquiera en muchos casos se enganchan, o cuando enganchan ya no se quieren desenganchar y en muchos casos también ha sido extremadamente problemático. En muchos países de América Latina han habido demandas colectivas y conjuntas de muchos clientes y propietarios de la marca MG que simplemente se sienten defraudados, estafados por la propia marca, que en muchos casos ni siquiera puede o no se da abasto de cumplir con todas las demandas de los clientes y pues tienen que esperar y pasan los meses y sus autos no se arreglan y no les pueden devolver el dinero, entonces es un gran tema comprarte un vehículo chino, especialmente de una marca tan reconocidamente mala como lo que es MG. Si bien muchos de ustedes les da la oportunidad a un montón de gente de mi canal y de fuera de él también opuestan por la marca MG, también hay otro lado que apostaron por la marca MG y que están completamente decepcionados, tristes y que pues arrepentidos a un final de todo y se dan cuenta pues que hay que tener muchísimo cuidado cuando te compras una marca de datos de las cuales no tienes muy bien la certeza de su procedencia o por lo menos su manera de dudar, resistir y prevalecer. Hola, por favor síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. 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 Gracias.